Una copita más Una copita más, una copita más que me ayude a olvidar No pude mi anhelo realizar de llevarla conmigo al altar Cuando estaba conmigo ocurrió un amor que no habría de acabar Y al mirarla de blanco pasar, mi dolor no lo pude aguantar Porque estando conmigo le dio su querer al que hoy es mi rival No pude mi anhelo realizar de llevarla conmigo al altar Cuando estaba conmigo ocurrió un amor que no habría de acabar Y al mirarla de blanco pasar, mi dolor no lo pude aguantar Me metí a una cantina y pedí Una copita más, una copita más Una copita más que me ayude a olvidar Una copita más, una copita más Una copita más que me ayude a olvidar ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! Gracias por ver el video.